Estamos en la Feria Nacional Cebu de Barranquilla, los resultados de la ganadería La Esmeralda pues realmente muy gratificantes para la ganadería porque obtuvimos primer puesto en el concurso lechero con 24,22 litros de leche al día en vaca joven y pues una muy buena participación con el tren de exposición en los machos, obtuvimos un segundo puesto con un macho y con el ternero que ha venido haciendo una buena presentación en las diferentes exposiciones del país, obtuvimos campeón ternero de la feria. Con las hembras obtuvimos campeona ternera, campeona ternera reservada, campeona intermedia entonces pues realmente esto demuestra pues el trabajo que viene realizando nuestra ganadería. Bueno esto se hace todo posible gracias a nuestro equipo de trabajo, en cabeza del ingeniero Daniel Engativá, a nuestros muchachos de la ganadería, los Javier, Luis, todo el equipo de trabajo, los asesores que hacen posible pues que se venga preparando el ganado con anticipación y pues logre hacer estas muy buenas participaciones que viene realizando. Creo que en esta feria quedó claro que la ganadería viene creciendo con pavos agigantados, que estuvimos entre las dos o tres mejores ganaderías del país ya y eso se ratificó en la feria con los resultados, entonces ya estar entre los tres mejores de una feria nacional, eso es importantísimo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.